¡Hoy presentamos mitos y realidades de la enuresis con la psicóloga Violeta Rivera y el doctor Ricardo Arceo! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Platicando con Cori! ¡O sea, conmigo! ¡Ah, ja, ja! Estoy muy, muy emocionado ya que no siempre estamos frente a personas tan preparadas como nuestros invitados de hoy. Hoy, démosle la bienvenida a la psicóloga Violeta Rivera y al doctor Ricardo Arceo, que nos acompañan para ayudarnos a resolver muchas dudas alrededor de las situaciones que viven las familias si tienen a un pequeño con enuresis. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Cori, estamos bien. Contentos de estar contigo. Gracias por la invitación. Hola Cori, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Estamos ansiosos de poder escuchar toda esa información que nos van a dar. Pero bueno, como el título lo dice, el tema de hoy es mitos y realidades sobre la enuresis. ¿Qué les parece si pasamos al tercer mito? El cual es el siguiente. ¿Recompensar al niño si no se moja puede ayudar a acabar con la situación? Bueno, realmente no. No es bueno recompensarlo solamente por estar secos. Aquí lo importante es darle una recompensa al niño si logra adecuarse a los hábitos, a una buena rutina. Así como se acostumbran a acostarse a cierta hora, comer a cierta hora, necesitan ciertos hábitos para ir a hacer pipí. Y si el niño los puede seguir, por ejemplo, de lunes a viernes, independientemente de que llegue a mojarse en las noches, ahí sí amerita una recompensa positiva. El error viene cuando los padres lo recompensan por estar seco si el niño no sigue la rutina. Porque uno entiende el mensaje. Aquí el punto es un reforzamiento positivo a unos buenos hábitos para hacer pipí. Estoy seguro de que muchas mamás y papás no sabían eso. ¡Qué gran información! Vamos con el mito número cuatro, el cual es el siguiente. ¿Despertar al niño durante la noche para llevarlo al baño ayuda? Bueno, realmente ayuda solamente en esa noche en específico, porque no es la solución del problema. O sea, si lo dejan de hacer los papás, el niño seguramente estará mojando todas las noches. Entonces, realmente no es una solución y solamente causa problemas familiares, porque todo el mundo está cansado. Tanto el niño como los padres. Entonces, se sugiere a los papás que realmente no lo hagan, porque no les va a solucionar esto. Esta respuesta es una prueba más de que siempre hay mejores soluciones. Estamos a punto de terminar nuestro conteo. Vamos con nuestro último mito, el número cinco. Marco, ¿la enúresis es considerada una enfermedad grave? Bueno, grave como tal no, porque no te pone en peligro la vida. Sin embargo, las repercusiones que tiene son muy importantes y esas sí las podemos considerar graves. Pero aquí Violeta nos va a platicar un poco más de esas repercusiones. Gracias, Ricardo. Mira, Cori, una de las repercusiones que más vemos en la consulta es que los niños tienden a ser muy inseguros. Se preocupan mucho por mojarse, se preocupan por sentir que están fallando. Y también los papás tienden a sentirse así, muy frustrados, generalmente se sienten evaluados, porque ellos creen que están fallando en algo y por eso el niño tiene este problema. Entonces, como tal, no es una enfermedad grave, como ya dijo Ricardo, pero sí se trata de una enfermedad que tiene impacto en la sociedad, impacto en lo emocional. Hemos detectado que muchos niños incluso quieren dejar de ir a la escuela, no quieren ir de fiesta, no quieren ir a acampamento, no se quieren quedar en casa de los abuelos, por pena a tener enuresis en la noche. Oh, creo que con esta respuesta cerramos con broche de oro este capítulo de platicando conmigo. Perdón, perdón, platicando con Cori. El día de hoy aprendimos muchas cosas que sin duda ayudarán a que todas las mamás y papás que nos están viendo puedan estar más tranquilos si están pasando por una situación similar. Quiero agradecer mucho a nuestros invitados de hoy por ayudarnos con información valiosa. Muchas gracias. Hicimos un maravilloso equipo, ¿no lo creen? Gracias Cori por la invitación y espero la información sea muy útil para los papás. Muchas gracias por todo Cori, estuvo muy interesante y me gustó mucho lograr aclarar algunos mitos que todo mundo tiene en la cabeza. Por ahora me despido. Tengo que regresar a mi planeta Noctu, pero estoy seguro de que nos volveremos a ver en el siguiente capítulo. ¡Escriban en los comentarios qué les pareció este capítulo! Compartan y si quieren más información, no duden en visitar goodnights.com.mx y también las redes sociales de Good Nights México. Yo soy Cori, nos vemos en tus mejores sueños. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!